En nombre del Gobierno Departamental, agradecer al Ingeniero de Los Santos, recién recordábamos en julio del 2015, recién asumido el Intendente Bascú, vino a presentar un poco el proyecto, la idea de hacer el estudio de la cuíferos Mercedes y lo que significaba. En realidad cuando se plantea la posibilidad de la Intendencia de dar una mano en un tipo de estudio que nos va a dar información objetiva, información científica, respecto de un recurso que tenemos en nuestro departamento, pero también en esta zona del país, nos pareció un tema importante, nos pareció un tema interesante y el Gobierno Departamental se puso a disposición de una mano, la Directora de Desarrollo aportó su logística, su predisposición, y un bueno, llega el momento de que nos muestren un poco los resultados, saber cómo fueron esos estudios, porque la información no hay duda que en la época de los desarrollos empresariales, de los desarrollos agropecuarios, de los desarrollos de las sociedades, la información es importante y saber qué tenemos debajo de nuestra tierra nos va a significar un plus para todos aquellos que necesiten saber con qué recursos naturales nos contamos. Desde el punto de vista de la Junta Departamental, junto con el Gobierno Departamental, hay compañeros civiles aquí de la Comisión de Medio Ambiente, vamos a estar muy atentos y por supuesto junto con el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, nada menos que desde la Ciencia y la Academia, estamos muy contentos de tener ustedes hoy aquí, le damos la más cálida bienvenida, vamos a estar muy atentos para poder coadyuvar. Lo que se ha planteado desde el Presidente y el Secretario General, en cuanto al interés y a la importancia de que la academia y la universidad, en conjunto con la cooperación internacional, se dedique o le ponga tiempo y ganas y recursos a la investigación, son técnicos nacionales, básicamente, y bueno, y que se tome como referencia a nuestro departamento, porque evidentemente, bueno, el acuífero y el oclusismo lucra, pero conocer los recursos con los que disponemos para su buen uso y plantear además no solo en qué calidad, en qué caudal y todas las características técnicas, que la información esté disponible y además también la recomendación de cómo gestionar de buena manera esos recursos que es de suma importancia más en esta época. Los resultados obtenidos después de algo así como un año y ocho meses de trabajo junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, financiado por la cooperación internacional, por la UCI y por la Amexil, la cooperación México-Nuguay, en un tema que en principio llevábamos muchos años intentando estudiar, estudiar en forma integral. Entonces, cuando recién comenzó el proyecto, lo primero que hicimos fue salir a recorrer la zona del acuífero, especialmente toda la zona del acuífero, que son alrededor de 23.000 kilómetros cuadrados, y tratar de ver cuál era la zona más productiva para abocarnos con lo que teníamos para el proyecto a la zona central de producción de la acuífero. Entonces, redujimos a 11.500 kilómetros cuadrados, a la mitad, la zona de estudio. Quizá en alguna zona podríamos decir que nos excedimos hacia el este, porque nos metimos mucho en la roca, y quedamos cortos hacia el sur, porque hubiéramos podido estudiar un poquito más allá de Dolores y llegar a la franca de hasta Carnero, por ejemplo, utilizando esas diferencias. Pero partíamos prácticamente de cero y los únicos datos que teníamos eran los primeros pozos que nos proporcionó la Dirección Nacional del Agua y la OCE. Comenzamos con esos partículums y con esos hicimos un poco el seccionamiento del acuífero y ver qué era lo que íbamos a tener. Los productos a los cuales apuntábamos y de los cuales vamos a hacer presentación de forma diferencial, ya que algunos fueron muy bien obtenidos, otros están en una etapa preliminar, de acuerdo a los datos que teníamos hasta el momento y a los que pudimos producir. Lo primero fue formar un banco de datos y un sistema de información geográfica. El banco de datos se nutrió de los datos de la Dinagua, los que están en el registro de aguas de la Dirección Nacional del Agua, alrededor de unas 280 perforaciones, en las cuales están involucrados muchos productores, donde está la OCE, donde están allí todos los pozos habilitados que tiene la Dirección Nacional del Agua. Luego, algunos pozos de la OCE, de aquellos que para nosotros eran muy importantes, pero que la OCE no los pudo utilizar por distintas causas y no los ha declarado, que se sumaron al banco de datos. Más pozos de las compañías perforistas que trabajan en todo el litoral nos proporcionaran de toda su historia. Por lo tanto, con eso, más recorridas exhaustivas que fuimos haciendo por todos los caminos vecinales y molestando a todas las personas que pudimos, logramos conformar un banco de datos que superó las 700 perforaciones al final, de las cuales después tuvimos que hacer una limpieza para ver cuáles nos servían y cuáles no, porque algunas teníamos muy pocos datos, ya que no quedaban fichas constructivas de las mismas y a veces se notaba que la memoria, a la cual a veces le hacemos bastante caso, no estaba muy segura. Entonces, en esos casos, sacamos las perforaciones y dejamos aquellas que consideramos seguras, aunque por ahí no tuvieran los caudales que a nosotros nos hubiera gustado tener para volver las perforaciones representativas. Entonces, de ese gran grupo de pozos, obtuvimos una determinada cobertura del acuífero y nos quedaron unos espacios blancos muy grandes, muy grandes, especialmente en la zona forestal. Y esto es especialmente muy importante, porque no es que la zona forestal no haya tenido pozos, sino que los pozos han quedado ahogados por los árboles. Entonces, no se puede acceder, a veces ni saben dónde están los pozos, porque esas estancias que antes fueron, tenían para abrevado de ganado o para algún riego habitual. Entonces, esas zonas nos quedaron muy, muy vacías de datos. Bien, ahí como teníamos una previsión de hacer geofísica de distintas profundidades, dijimos, bueno, vamos a utilizar los métodos geofísicos de manera racional. Vamos a utilizar los pocos sondeos magneto-telúricos que teníamos previstos. El método magneto-telúrico permite, si es que uno tiene paciencia y mide durante 8 a 16 horas, llegar hasta 5.000 metros de profundidad con las mediciones y poder sacar el perfil geológico en forma muy bien aproximada. Y en breves plazos, de 1 hora a 4 horas, uno puede obtener lo que a nosotros nos interesaba, que eran los primeros 300 de acosía, que la primera etapa está cumplida. Ahora tendremos que empezar a afinar, ya con este modelo inicial, en submodelos que nos permitan definir de mejor manera cómo opera el acuífero en cada vez. Le matamos 20 muestras distribuidas a lo largo de toda la superficie. De esas 20 nos quedaron 14 bien. Algunas se volcaron en el viaje, mandamos las muestras a Canadá y analizamos 70 iones. Esto nos interesaba para que quedara como una línea de base del acuífero, que se supiera cómo en el año 2016-2017 se encontraba el acuífero en el momento en que se hizo la primera recopilación completa de datos. No tenemos más aspiración que eso. O sea, no vamos a decir que esto sea un estudio hidroquímico, ni lejos. O sea, con todos estos datos que tenemos, podemos hacer un mapa hidrogeológico. El mapa hidrogeológico puede tener distintas características de acuerdo a los datos que se tengan. En este caso, lo que podíamos hacer nosotros era poner pozos representativos después de escogerlos en las distintas zonas, que podría ser desde el punto de vista de lo más productivo, desde el punto de vista de la mejor descripción hidrogeológica que tuviéramos. Y por supuesto, aquellos que tenían todos estos datos eran los que se iban a poner en el mapa hidrogeológico. ¡Gracias por ver el video!